¿Y a dónde vas? Voy a solucionar este asunto yo, porque está claro que en esta familia nadie hace nada bien. Lamentamos tanto cuando el doctor nos dijo que era una parálisis. Gracias a Dios es temporal. Quiero decir, es más bien algo psicológico. ¿Y cómo ocurrió? ¿Me perdí de algo importante? Tuvimos un pequeño problema, pero ahora estamos bien. ¿Verdad, Gumos? Sí, estamos bien. ¿Cuándo la llevarán al hospital? El doctor dijo que la ambulancia ya venía. Llegarán pronto. Señora Zafille, ¿por qué no llama a los amigos de su imán? La van a ayudar, ¿cierto? No molesten a la abuela, déjenla respirar. Así no va a mejorar. Sí, tía, tienes razón. Está bien, entonces. Espero que se recupere pronto. ¡Gracias!